hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y el que vamos a revisar a continuación va a ser otro hot wheels y este es de una colección del año 2019 llamada off road tracks y bueno de hecho este lo compré la mirax hobbies hace 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 pocos días atrás y bueno de hecho el que vamos a revisar a continuación será la custom for bronco versión hot wheels bueno acá pueden ver a este a este autito tal cual les dije este está esta picap todoterreno es una ford bronco y bueno y es precisamente una ford bronco modificada de la marca hot wheels y bueno este es precisamente el modelo que se fabricó de la primera generación que se fabricó entre los años 1966 y 1977 recordemos que el ford bronco ha tenido cinco generaciones entre en 1960 y 1966 y y 2006 y bueno bueno también como todos sabemos recordemos que recordemos que para a partir de este 2021 este modelo este modelo este modelo todoterreno regresó en su sexta generación para este año 2021 que como sabemos yo ya les hablé en varias ocasiones de la nueva generación del ford bronco a través de de noticias que le he comentado y bueno y bueno acá pueden verlo podemos ver que de hecho de hecho lamentablemente no encontré más datos de datos técnicos pero bueno es lo que encontré solamente y bueno bueno aquí pueden verlo podemos ver que los los colores que están presentes en este modelo son el color gris también acompañado de negro blanco y verde podemos ver que las los neumáticos son de color café podemos ver que los bordes de las llantas son de color de color verde de color verde cromado podemos ver que bueno podemos ver que la parte frontal está bien simulada como los solos faros las luces así como la parrilla las luces auxiliares bueno el parachoques podemos ver que el techo es de color verde y al igual que y al igual que el color del techo también son del mismo color las luces auxiliares del mismo podemos ver que hacia adentro se ven detalles como por ejemplo los asientos del conductor y del pasajero el volante y la palanca de velocidades la palanca de cambios podemos ver aquí la llanta de repuesto la rueda de refacción o neumático de repuesto como quieran decirle situada acá en lo que es la parte de la pick up muy muy bonito y podemos ver podemos ver que están simuladas las puertas y podemos ver que tiene un número 6 en lo que son las puertas laterales podemos ver ahí un logotipo de Hot Wheels otro de Ford y otro de una marca llamada Jones que no tengo ni idea que será bueno podemos ver aquí bueno podemos ver que en el capó también tiene un número 6 precisamente y bueno y también están simuladas las entradas de aires y también está simulado el capó bueno y los mismos detalles de este otro lado también están presentes bueno podemos ver que las ruedas de de mi vehículo pueden moverse libremente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels a los fanáticos de los todoterrenos también se los recomiendo 100% y bueno a los fanáticos de otras marcas a los fanáticos de otras marcas de autitos a escala también se los recomiendo 100% ya y de todos los 4x4 en general a escala también se los recomiendo 100% y bueno yo ya les dije que este lo compré el Amirax Hobbies me salió 2000 y tanto de precio en el en esa juguetería lo compré junto con un Jeep Scambler Scambler y un y un y una y una Subaru Brat que como sabemos yo ya lo voy a revisar ahora y bueno y y me encantó mucho cuando lo vi por primera vez de hecho el la vez que lo compré fue la primera vez que lo he visto fue así algo así como un amor a primera vista y todo eso y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao